Oye, mis amigos, y mañana, mañana jueves, yo voy a estar a las 10 de la mañana en el estacionamiento del Cantón Mall con un bingo gigante en drive-in, o sea que usted va a jugar bingo desde su carro, no se tiene que bajar. Tengo premios en efectivo y un montón de televisores, microondas, todo completamente gratis, pero es bien importante porque el bingo dura una hora y media, de 10 a 11 y media. Llegué temprano porque los espacios son limitados para los primeros 150 carros que lleguen pueden estar conmigo. Bingo gigante mañana en el estacionamiento del Cantón Mall en Bayamón, de 10 de la mañana a 11 y 30 para los primeros 150 carros que lleguen con premios en efectivo y un montón de regalos. Eso es mañana, lo veo mañana a las 10 de la mañana. Y oye, Betty, la verdad que Betty tiene a toda Ecomoda revolucionado. Ay, Alex, a Ecomoda hay mucho más. Miran esto. Patricia, cálmese and relax. Hugo, Beatriz es la nueva presidente de Ecomoda. Esta noche a las 8 por Telemundo. No trate mal a la doctora Pinzón. Es la nueva president de Ecomoda. Y quiero dejar un saludito bien especial al grupo de la señora Pacheco de la Escuela Jesús Silva que finalizaron hoy sus clases. Saludos. Gracias, Betty. Y ahora, señoras y señores, ya yo estoy listo. Betty, ven para acá conmigo porque yo tengo los tres participantes. ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Orlando, gracias, muy bien, excelente. Sania Mercado, de 16 años, muy bien. Y Cristian Mercado, de show. Pero uno de ustedes tres pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Ay, ay, ay. El que ustedes eligieron votando en telemundopr.com es... Pase al frente. Orlando Marrero con un 47%. ¡Eso! Orlando pasa a la próxima ronda. Míralo ahí. Estuvo ahí reñido. Tienes la noble y dar guía de la madre España. Y el fiero cambio del indio bradío lo tienes también. Preciosa te llaman los bandos que cantan tu historia. La verdad que cantó bien bonito y se lo merece. Pero ahora seguimos aquí. Señoras y señores, tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador. ¿Quién? 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. Vamos arriba. Viene. Primera llamada. Quiero que se lleve dinero en efectivo cualquier persona en Puerto Rico. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas. ¿Quién me habla? Iris. Iris. Iris, ¿usted nos está llamando de qué pueblo? De Ponce. ¿Ponce? Entendí España. Yo dije, ¿de antes se ve en España? De Ponce. Iris. Yo dije, bueno, España. Bueno, Iris, yo tengo cuatro áreas para tirar. El de 100 dólares, el de 200 dólares, el de 300 dólares o el de 400 dólares. Mi amiga de Ponce, primero, ¿quién usted quiere que tire la bola? De nosotros. ¿Quién la quiere? ¿Quién? Pues el... Me voy con el modelo Pepe. El modelo Pepe, ahí está. ¡Eso! De 100 pesos, de 200, de 300, de 400. Me voy con 100. 100, ahí está. Pepe. Soy. Y entre Pepe de 100 pesos. Tienes que meterla. Pepe, de 100 pesos. Mi amiga de Ponce. Me voy más a la segura, me voy más a la segura. Ahí no la segura. Pepe. ¡Vámonos, Pepe! ¡Vámonos! Voy a ti, voy a ti. ¡Dale! ¡Sí! Se llevó los 100 pesos para Ponce. Próximo 20 y Puerto Rico gana. Te veo mañana a las 6 para el pueblo. ¡Vámonos!